En ese sentido, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, informó que acudirá al Congreso hoy a las 5 de la tarde para presentarse ante la Comisión de Justicia, la que fue citado para explicar las razones del decreto supremo que permite el traslado de los reclusos de la base naval del Callao hacia otros penales.